Esta es Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más pe-pe-pegasera Suplicada, despertar se tornaba en pesadilla Contraría con sus problemas, siempre la misma rutina Un grupo de amigos, tratando de encontrar una salida De este mundo para ellos, pesadilla Pesadilla, pesadilla, pesadilla Fantasma de colores brillantes Que su mano lleva burras pulsantes Que solo envenenan mi sangre Pesadilla, pesadilla, pesadilla Me aparta, me aparta de la vida Tu alma se apodera de mi mente Me engaña y me lleva a la muerte Despierta en ver Pesadilla, pesadilla, pesadilla La palma de colores brillantes Que su mano lleva burras pulsantes Que solo envenenan mi sangre Pesadilla, pesadilla, pesadilla Me aparta, me aparta de la vida La alma se apodera de mi mente Me engaña y me lleva a la muerte Despierta en ver Gracias y amables Hay que dar pesadilla Otro éxito de los temas Por aquí esta noche Con mucho cariño Se nos va pasando bonito Si o no Estás escuchando Radio Sonido Pepegaso Radio Sonido Pepegaso